No me habia vencido a vos, ¿eh? Fuck Ya comienza Bueno gente, después de bastante, 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 no, realmente no fue tanto tiempo, realmente, no, pero Ah, tengo una mierda con Dark Souls, ¿porque estoy subiendo tanto Dark Souls? Porque estoy Realmente estoy, me estoy enamorando de todo este Realmente si, por eso lo estoy jugando tanto y lo estoy grabando tanto en el canal Estoy mas que seguro que este, a este demonio ya lo habia matado Pero, al parecer, no, no lo maté Un tío demonio Bien ¡Noooo, no, no, no! ¡Noooo, no, 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 no! ¡Noooo, no, 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 no! Un golpe Lo moviste Vamos para atrás Uno Dos Un golpe ¡Ay! Me tocó con Con el bastón ¡Ah! Ese es el golpe más peligroso que tiene el bicho este ¡Ay! Ese es el golpe más peligroso que tiene ¡Ayúdame! ¿Estoy consciente de esto? ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¿Podría estar usando magia? Pues si, ¿no? Me da, me morí ¿Me pude cubrir? ¿What? Pero no, a la largamos y vamos a matar Vení, 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 gondito Vení, vení, gondito ¿Por qué las primeras veces que maté a este demonio eran fáciles? Esta tan... cabrón... Ay, ay ay no olvide de eso. O sea, lo más triste de este jefe, es que este es un jefe de camino, o sea, ni siquiera debería estar costándome tanto, ¿por qué me está costando tanto? No lo sé. Maldita sea, ¿por qué me está costando tanto el gordo este? Derecha a su gacho. Maldito demonio, desgracia. Está bueno. Pero... Ay, maldito. No. Ah. Pero... What the fuck? Bueno. Es hora de cortar todo este sufrimiento, ¿no? ¿Gordis? Las ramas también me están siendo de... Muy cargosa, ¿no? Bien, no me llegó. Preparé la energía. Lo peor es que ese golpe me quita vida igual. No mucha, pero me quita vida. Y a la larga me va pukeando. No. Por favor, salí de acá, gordis. Pero... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese daño con retraso. No, salí de encima mío, gordis. Por favor. No, le di... Fuck. Ay. Me encanta. No, tiene que dar un solo golpe No, rama del hurto No, rama del hurto Uno Y dos Ahí está Uno menos Pero Sinceramente me siento estafado Porque este es un bosque No tendría que ¿Por qué haberme acostado Y no me dio ni un alma? O sea, no debería Ah, sí, me dio 20 mil Bueno, pero no es tampoco Tampoco me sirve tanto ¿Catalizador demonio? Tiene un nuevo catalizador Bueno, gente Este era un bosque para ir avanzando Porque se viene el tercer gran señor El tercer gran señor Ya matamos a Sid Ya matamos a A Sid y a los cuatro reyes Así que solo quedan dos señores supremos Así que ahora vamos por la bruja Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Dale like, suscribirse, compártelo Y nos vemos en el próximo boss En Dark Souls Chau Chau What the fuck